Y nos perdimos, ya no sabemos dónde estamos. Sandra, ¿para dónde? Ya vamos, que para acá, que para allá, y miren dónde estamos. Miren, miren. Pues nada, ya nos perdimos. Hola, bienvenidos a otro video. ¿Qué estamos haciendo? Un hiking, estamos caminando en un chueo, que está bien bonito. Quédense con nosotros a verlo, y nos vemos por allá. Está bien bonito, los chiquillos vienen con nosotros. ¡Vámonos! Ya estamos aquí, Sandra. Hola, Sandra. Hola. ¿Cómo estás? Cansada. Fueron al baño, ya regresaron. Ahí está la valilura, sí viene con nosotros. ¡Hola, Valerie! Y vamos a la entrada. ¿Cómo se llama aquí, Sandra? Seven Falls Trail. Vamos a cruzarnos por aquí, y vamos a enseñarles cómo está el camino. Aquí el camino está más fácil. Está más fácil el camino. Oh, no, pero ya nos había asustado. Ahí está la policía, ¿lo vieron? Está dando tickets a los que no están parquedos en la orilla, pero pues sí podemos pasar. Está aquí, supuestamente está muy bonito. Y ahora vienen las chaparritas con nosotros, nos la trajimos. ¿Verdad, Valilu? Árale, pues. Así que ojalá les guste el video. Quédense a verlo completo, porque va a estar muy bonito. Igual que Sandra. Miren, toda esta área de aquí, hay mucha gente rica. Mucha gente que tiene dinero. Es uno de los lugares más caros aquí en California. Es de Santa Bárbara, California. Y miren todas esas casas grandototas que hay por aquí, miren. Todas esas que están allá atrás, las de acá, miren. Esa que está allá arriba, qué grandotota se ve. Mientras allá, qué bonito se ve el mar allá de aquel lado. Cuidado con las piedras, porque se pueden caer de arriba. Y ahí le pusieron la malla para que ahí caigan las piedras. Más tengan cuidado cuando vengan. Seguimos. Está como una primera cascada. Miren, de allá de arriba, miren. Pero pues no tiene agua, está seca. Y estas desembocan allá en el mar, donde estaban las plataformas. ¿Sí las vieron? Por aquí está, miren nomás que ahorita no tiene agua. Pero por aquí, por aquí bajan hasta abajo y se entran al mar. Seguimos. Llegamos donde está como una desviación. Hay dos lugares donde ir. Acá son las cascadas, supuestamente. Y por acá, no recomiendan a los niños. Vamos a seguirla hasta que está acá. A ver cómo nos va. Ya se acabó el camino de pavimento. Y ahora sí va a haber más piedras. Así que ahora sí tengan cuidado cuando vengan con los niños. O alguna piedra, no se van a torcer el tobillo. Y se mira que va a empezar ahora sí lo duro, ¿eh? Así que hasta dónde llegamos. Miren, venimos preguntando porque hay muchos caminos que te llevan a diferentes lados. Aquí cuando vengan está un tanque. Para que se guíen más o menos. Está todo pintado ya. Para allá arriba está bien como pura subida. Así. Y nos dijo una señora que por este lado está la cascada. Así que si llegan al tanque a ese. Denle a la izquierda. Y vamos a ver si está la cascada. Pero aquí se mira más gente que en otros lados. Y este camino está más como más angosto. No sé si pueden ver ahí, miren. Así tan arriba como el otro. Y cuando vengan, la mera verdad, si traigan mucha agua. Pensé que iba a estar más fácil que el otro. El otro está más fácil. Está más cortito. Y aquí hay muchas, muchísimas, muchísimos caminos que te llevan a diferentes lugares. Pero ahí la llevamos, miren. ¿Cómo vas, Ana? Ahí vamos, ahí vamos. Valeria, ¿cómo vas? ¿Qué? ¿Qué? Acompáñennos hasta el final. Va a estar muy bonito. Estamos esperando que pase porque si hay más gente donde quede del otro lado. Y pues nosotros estamos más despacito que los demás. Y ya está haciendo más calor por acá, más humedad. Cuando venga por aquí tengan cuidado porque el camino, nada más caben yo creo dos personas. Así miren. Así que tengan cuidado. Así, tengan cuidado por ir grabando, ya ven. ¿Qué es? El cenato, sí. El cenato, muah. Está bien bonito, miren los árboles. Me imagino cuando haya ahí mucha agua, se mira muy bonito. Porque también hay mucha agua. Y sigue por abajo. Alguien perdió unas llaves, miren. Si alguien sabe, se encontró unas llaves y anda por estos lados, por estos rumbos. Por favor, repórtenlas, miren. Ahí está. Así que si se las encontraron por ahí, por favor, repórtenlas y entréguenlas a quien debe de ser. No sé si era buena idea poner el número de teléfono, pero pues si se las encuentran. Pienso que es una muy buena idea para que se las entreguen. Porque si no se va a tener que ir caminando. Y para caminar. Nos perdimos. Ya no sabemos dónde estamos. Sandra. ¿Para dónde? Ya vamos, que para acá, que para allá. Y miren dónde estamos. Miren. Miren. Pues nada. Ya nos perdimos. ¿Será para allá? ¿Todo para arriba? ¿Será para allá? ¿Será para allá? Oh, oh. Hay muchos caminos ahí que están haciendo y ya nos perdimos. Y aquí está más húmedo. Ya me quité la camisa porque estaba bien húmedo. Se siente como está acá encerrado. Vamos a chequear por acá. A ver si espero. Oh, no sé. No sé. ¿Para allá, Valeria? No. Hay como más caminos así, más flat. Y pues vamos a buscar a ver si encontramos. Tengan cuidado porque hay mucha yedra, miren. Esa es yedra. A los que les hacen la yedra, por favor no la toquen. Porque se van a llenar de granos allá donde les conté. Muchísima gente, pero pues nadie sabe dónde está. Solamente las personas que han venido saben dónde está. Porque miren. Miren esta piedrota que está aquí, miren. Wow, estamos perdidos. Pero miren, es mucho para que vengan con niños y todo eso. Si se puede nada más que como con tiempo, miren. Y vamos a seguir yo creo ese trail para allá. A ver si no nos perdemos porque ya no sabemos dónde estamos. Llevamos como una media hora caminando, Sandra. Y pues vamos a seguirlos. Miren la piedrota que tenemos que subir. Wow, a ver si lo hacemos. ¿Qué pasó? Vamos, miramos un ajolote. Pensamos que aquí no había, pero si hay ajolote. ¿Es que era Tony un lizard o un ajolote? Pero esa es la piedrota que tenemos que subir, miren. ¿Cómo vamos a hacer con el chiquillo? Vamos a la Valeria, va para arriba. Y es hasta arriba. A mí se me hace que si no lo hacemos, no vamos a tener que regresar. Parece que ya llegamos donde teníamos que llegar. Y hay mucha gente. Miren. No sé si es aquí o seguimos. Tenemos que subir esa piedra, pero para allá a nosotros ya va a ser muy imposible. Ya no, ya para allá no vamos a poder llevar a Lysac. Hasta aquí llegamos. Porque por allá, miren. Ya no. Ahora sí, imposible. Voy a, ¿saben aquí el que vaya a chequear arriba a ver qué hay? Y si no hay nada, vamos a tener que regresar. Esta es Seven Falls. Acuérdense de cuando vengan aquí a estos lugares. Pongan su basurita, nosotros la vamos a poner ahí. ¿Qué estás comiendo, Valeria? Bueno, no, no. Mejor allá arriba están los demás. ¿No? No. No, no. Podemos chequear a ver qué está allá arriba. Y pues, vamos para arriba. Ya estamos aquí, donde le llaman Seven Falls. Aquí como unas clases de albercas. Ahí está una, dos, tres. Son siete nomás, o algo así. Pero ya más por arriba ya tienes que escalar las piedras. Y por los chiquillos. ¿Qué estás haciendo? Ya no se pueden subir hasta arriba. Solo que nomás llegamos hasta aquí. ¿Verdad? Ya se no, ya no puede. Hay lugar para que te sientas aquí un rato. Y más por arriba. Si hubiéramos venido solos, a lo mejor si nos subimos hasta arriba. Pero traemos los niños. No se pudo. Pero está bonito para venirse una tarde aquí. Caminar un ratito. Y a desenfadarse de la rutina de todos los días allá abajo. Espérense porque todavía siguen más cosas buenas. Sigan viendo el video. Y vamos a continuar para abajo. Está buena la caminada. Nada más que pues no había mucha agua. La gente está a lo mismo. Pensó que había muchísima agua. Cuando bajen miren con cuidado porque aquí sí están muchas piedras. Bajada de aquí nos recuerda cuando íbamos en la Huasteca en el Puente de Dios. ¿Verdad o no? Así se nos afiguraba como cuando está el Puente de Dios igualito. Nada más que ya había agua color turquesa. Y estamos bien bonito aquí. Ya regresamos por atrás. Ya regresamos por atrás. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya regresamos donde estábamos de reversa. Y estuvo buena la caminata. La caminata hicimos como unas dos horas. Pero porque traemos al niño. Está haciendo calor. Se le recomienda también que traigan bronceador porque andamos bien quemados. Y van a caminar mucho. Y van a subir muchas piedras. Así que véngase con tenis. De los más viejitos que tengan porque se van a echar casi a perder. Estuvo bueno el trail. Ya llegamos. Hay lugar para que te puedas parquear aquí. Miren. Te puedes estacionar. Nada más que tener cuidado porque cuando venimos está un policía. Y nada más que se queden donde están las líneas. Y no les pasa nada. No les dan tiquete de nada. Así que vámonos.